Palma, todos los mexicanos Fa que goza mi cumbia Con ritmo y sabor Vamos a bailar Con la cumbia Tu te llevarí Mi chaval De sabor Nunca Sabroso No, 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 no Mamá, todos los mexicanos Para que suene la bomba, y que suene el timbal Para que suene la bomba, y que suene el timbal Bomba, timbal, bomba, 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 ball King,ス citation, fam Eloy Conducto, bomba, timbal, bomba, intimidating Para que suene la bomba, y que suene el timbal Pa' que suene la conga, y que suene el quimbal Pa' que suene la conga, y que suene el quimbal Conta, quimbal Conta, quimbal ¡Vallaneros! 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 ¡Gracias!